Miembros de la Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, realizaron un operativo en el sector Los Corales, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, lugar donde supuestamente opera un punto de venta y distribución de drogas. Según el informe de la policía, personas que se encontraban en ese lugar, al notar la presencia policial, le emprendieron la huida, arrojando al suelo una funda conteniendo en su interior la cantidad de 20 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 71.1 gramos. Y netene, su noticiero regional, Robinson Polanco.